Recordemos cuando el Presidente de la Nación, hace un par de años atrás, ya prometía que inmediatamente se iba a resolver la totalidad de la deuda. Esto no fue así, luego se crea un mecanismo de financiamiento que tiene más de voluntad que de exigencia, que es el seguro verde, donde en el marco de buenas prácticas y de responsabilidad social empresaria pretenden resolver una cuestión que requiere, como manda la ley, que tenga el presupuesto adecuado en el orden nacional, y eso no ocurre. Tenemos un reclamo muy consolidado de 1.943 expedientes que implica planes de años anteriores hasta el presente, y son alrededor de 350 millones de pesos. Esa es la deuda que se está esperando resolver, y claramente lo tienen ellos. Por eso es importante la actitud permanente de acompañamiento que tiene la provincia a los pequeños productores y forestadores, en planes alternativos, como el plan leña, por ejemplo, o como las líneas de crédito de bajo costo para la industria forestal, que estamos trabajando esto con el fondo de crédito de emisiones, en fin, todos estos abordajes que hace la provincia, que no son menor, son políticas muy activas, muy activas, que es el viento a favor que tiene el sector foresto industrial, como el resto de las economías productivas de emisiones. Este correlato no existe en el orden nacional, es tiempo donde no podemos mentir a la ciudadanía, no podemos mentir al forestador, entonces si van a pagar, antes que una promesa, debería aparecer el dinero directamente en la cuenta del forestador, que ese es el mecanismo que utiliza la Nación.